Otra noticia importante es que se pone en marcha el programa Emplea Joven, que en esta ocasión cuenta con una subvención de 636.400 euros y que supondrá la contratación de 30 jóvenes con una duración de seis meses. Para cualquier información o inscripción pueden dirigirse al edificio de usos múltiples en Sabinillas o en la delegación de deportes junto al campo de fútbol en Manilva. La delegación de fomento de empleo dirigida por Marcos Ruiz ha informado de la gran oportunidad que ofrece el programa de la Junta de Andalucía Emplea Joven a los vecinos de nuestra localidad. El programa Emplea Joven supuso la puesta en marcha de una experiencia piloto basada en los principios de la garantía juvenil, cuyo objetivo principal fue dar respuesta a las necesidades urgentes de empleo de la población joven andaluza a través de distintas iniciativas y líneas de ayuda asociadas. Serán 30 contratos de seis meses de duración para personas cualificadas y no cualificadas. El importe de la subvención es de 636.400 euros. Es muy importante que todos aquellos interesados sepan que son dos requisitos imprescindibles el tener actualizada la demanda de empleo y estar inscritos en la garantía juvenil. La garantía juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. La recomendación sobre garantía juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Los aspirantes deben tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar, estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español, tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, no haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, no haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, no haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la garantía juvenil. Para cualquier información o inscripción pueden recibir asesoramiento en el Servicio Guadalinfo, situado en el Edificio de Usos Múltiples en Sabenillas o en la Delegación de Deportes, junto al campo de fútbol de Manilva.